Hola gente, ¿cómo les va? Acá el Monobeta y hoy les voy a tratar de enseñar y explicar cómo mejorar en carpintería fácil y rápido. Lo primero que les voy a contar es que van a necesitar los libros de carpintería. El de novato, el intermedio, el avanzado, el experto y el maestro. Cada uno de estos libros nos va a dar, como verán ahí abajo, un multiplicador de experiencia para dos niveles. El de novato para 1 y 2, el intermedio para 3 y 4, el avanzado para 5 y 6, el experto para 7 y 8 y el maestro para 9 y 10. ¿Pero qué hacen estos multiplicadores? Literalmente hacen eso. Multiplican la experiencia que vamos a ganar cada vez que hagamos una tarea de carpintería, como ya ahora vamos a ver. Importante que les cuente antes que nada, es que yo tengo el rasgo de aprendiz rápido, que multiplica la experiencia además de lo que estos multiplicadores ya multiplican. Así que básicamente voy a ganar mucho más rápido experiencia. Este rasgo siempre lo van a poder elegir en el momento en que ustedes crean un personaje y para mí es vital. Pero bueno, vamos a arrancar. Mi lugar preferido para levelear carpintería son estas iglesias chiquititas, que tienen los bancos de tres cuadrículas. Los bancos más grandes no se pueden desarmar. Pero bueno, como ahora verán, voy a poner ahí al costadito la experiencia. Tengo tres de 25 porque desarme una puerta, ¿sí? Tengo 3,25. Pero si desarme un banco, por ejemplo, vamos, aceleramos, pipi, 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 pipi. Paso a tener 32. Tipo literal, subí casi medio nivel con un solo banco. Ahora voy a desarmar todos los bancos y les voy a mostrar hasta que llegue a nivel 2 cuánto me tomo. Aprovecho este momento acelerado para contarte que para desarmar las cosas siempre vas a necesitar un martillo y una sierra o un serrucho. Y cada tanto algún elemento, como las puertas, te pueden pedir un destornillador. Bien, como verán, no me tomó nada. Desarmé cinco o seis banquitos, el atril para leer y el... no sé cómo se llamará. El púlpito creo que se llama. Y ya llegué a nivel 2. Ahora toca leer los siguientes dos libros porque, como verán, las flechas que estaban antes acá no están. Así que voy a leer y ya volvemos. Ahora sí, me llevó un par de horas dormir, comer, leer y un par de cosas más para resolver un par de cosas. Ahora tengo un poquito de hambre, pero no voy a comer ahora. Les voy a seguir mostrando cómo llegamos rápido a nivel 4, ¿sí? Vamos a empezar y cuando termine vuelvo. Bien, ahora dirás, mono, terminaste de desarmar la iglesia. ¿Cómo vas a seguir leveleando carpintería? En general, lo más útil es desarmar las camas grandes. Por ejemplo, a ver ahora cómo andamos de experiencia. Tenemos 552 con 38. Si desarmamos esto, 552. Pasamos a 617. Ganamos 60 de experiencia por una cama. Así que vamos a seguir buscando camas y vamos a seguir desarmando. Obviamente también podés desarmar absolutamente todos los muebles y ver cómo va subiendo la experiencia, ¿no? 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y se va a... Esto nos da 20, pero con lo poco que tardamos no cuesta absolutamente nada. Antes de pasar al último tip de carpintería, aprovecho para pedirte que si el video te gustó, no dejes de darle tu like, suscribirte y compartirlo para que el canal siga creciendo. Y obviamente te dejo en la descripción los enlaces de las listas de consejos de mancos para mancos, así como las guías de Project Zomboid. Ahora nos vamos a teletransportar bien afuera de la ciudad, donde están las zonas agrícolas. Están lleno de estas cajas de madera, que están llenas, y las vamos a ir pudiendo desmontar para levelear más y más y más carpintería. Importante remarcar que siempre hay que vaciar las cajas antes de poder desarmarlas. Y en general se encuentran en tal cantidad que no es un problema ir leveleando. El asunto es que suelen dar muy, muy poca experiencia. En mi recomendación, yo te recomendaría seguir con iglesias chiquititas, ir moviéndote por el mapa y conseguir esas iglesias, o ir simplemente desmontando o vallas o camas grandes. Ahora lo importante, la carpintería te sirve para absolutamente todo. Para el late game lo necesitas para construir recolectores de agua, hacer escaleras para aislarte de los zombies, construir vallas. Es sumamente importante. Así que mi recomendación es que lo primero que aprendas cuando ya podés mantenerte, es aprender carpintería. Espero que este video te haya servido, y no te olvides de pasarte por las guías y los shorts, así seguís mejorando en este juegazo. Nos estamos viendo.